Le dijo que lo iban a arreglar de inmediato, por eso grabó un video para ofrecer disculpas, pero todos sabemos que Sergio sí es racista pero se disculpó y dijo que estaba arrepentido. No tenía de otra, pero lo que dijo de Yalicha le salió desde dentro del alma y para nada está arrepentido. Estaba en negociaciones en Televisa para hacer una serie de El Maleficio, y gracias a sus comentarios lo sacaron del proyecto, concluyó Lupita. ¿Qué pasó después del video que subiste en las redes? Antes que nada, una disculpa a Sergio, quien es mi pareja. Estaba grabando un video, y no me percaté de lo que estaba diciendo. Ese comentario no lo hizo en plan racista, él es un gran ser humano, un gran caballero y tenemos planes de boda. Se molestó y me regañó. Me pidió que tuviera. Cuidado con lo que subo a las redes sociales. Respetamos el trabajo de Yalicha y cualquier mujer quisiera estar en sus zapatos. ¿Por qué subiste el video? La verdad no me di cuenta. Pero en el video, Isaura Espinoza te pide no publicarlo. Carlos, se me patinó, finalizó. Tags, Sergio Goiri y Yalicha apareció video, insultó golpiza.